Y ahora terminamos con nuestros niños y niñas en esta escuela que también cambia vidas, porque esta escuela tiene buenos resultados en el CIMSE y eso se logra con cariño, con compromiso. Así que muy contenta de terminar en Villanar con la alcaldesa Reginato y muy agradecida también del Ceremi Desarrollo Social, porque si hay un trabajo que nosotros como ministerio debemos hacer, es estar siempre en terreno. Feliz con la visita de la ministra, una mujer que yo he tenido la suerte de conocerla ya en los cargos que ha tenido y siempre una mujer tan luchadora. Y hoy día entregándole unos juegos maravillosos a los niños que hoy día más que nunca les vienen muy bien, que los niños han estado en sus casas, por supuesto, estudiando con muchos sacrificios, con muchos problemas, pero ahí han estado siempre. Así que esto es un regalo adelantado que les va a llegar a ellos y que les va a servir mucho tanto a los niños como a los papás. Agradecida a las autoridades que hoy día respaldan a la escuela, ella tiene historia en este sector de 55 años y hacemos un esfuerzo, un trabajo mancomunado como equipo, logrando buenos resultados académicos y también mucha cercanía con la familia.